¿Por qué? Bienvenidos a este, su canal favorito, el... ¿Dónde? En un video mami gente. En un video mami gente para anunciarle que ya me transformé en un guapo. En el capítulo 99 de Resident Evil 6. El sifón del residente, así es mi amor. El sifón del residente. Estaba corregando recon, solo. Le tronaron al cuello al chiquillo. Ah, fin. No one gets left behind. Not on my watch. Understood? Yes, sir. Fin, give us the update. Yes, sir. The gorillas are using a new species of B.O.W. Command is calling them Juavo. They are extremely intelligent, incredibly strong, and have the ability to mutate in response to physical trauma. All right, you know the drill. We split into three teams. Move out, you got it, sir. Yes, sir. You're the rookie, huh? Yes, sir. Finn McCauley, sir. I know you're nervous, Finn. The team's got your back, okay? Yes, sir. I'll give this everything I've got. ¿Eres el agente tequila? Así es, somos el agente tequila. Y ahí está Whisky. Uy, qué buena película, eh. Daniel Hernández, bienvenido a la familia de los sifoneritos. Enemies, fire. Enemies, fire. Alpha Team, engage. All the room spread out. ¡Hora, wey! Come in, HQ. We're taking fire with the two of hearts. Engage the enemy. Copy that. Keep an eye out for those powered up soldiers. Okay. ¿Nos quedamos con las balas que teníamos? Alpha Team, come in. ¡Hora, hijo de perra! ¡Oh, tú quién eres! ¿Quién te conoce? ¡Ah! ¡Me sigue disparando! ¡Oh! ¡Fucha madre! ¡No sé qué está pasando! ¡A ver quién carga primero, perro! ¿Eh? ¿Eh? ¡Órale, wey! ¡Sáquese a la chingada! ¡Con mi gente no te metas, campeón! ¡Órale, wey! ¿Ya se murió? ¡Oh, mano! ¡Ese wey ya tiene escudo! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Oh, mierda! ¡Uy, sus wey están! Tren armamento súper pesadísimo, mano. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah, sí, wey! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡FALCON PUNCH! ¡Vámonos rico pollo, brothers! Necesito matar a ese wey que está ahí arriba. Acaba con lo que empiezas. ¡Qué buenos consejos me da mi carnal! ¡Oh, la verga! ¡Oh, me chingo a ese wey! ¡Oh! Bueno, pues a pistola no puedo, ¿eh? ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh! ¡Oh, me hicieron volar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Pierce! ¡Oh, mierda! ¡Tic-tacs! ¡No tengo tic-tacs! ¡No tengo tic-tacs! ¡Oh, brother! ¡No tengo tic-tacs! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Justo cobro, brother! ¿Quién fue el que tiró esa madre, güey? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y tú Órale güey Sáquese la chingada Suelo, basura Uy, perfecto Tic Tacs Uy, ya tenemos Tic Tacs Ah, sí, ah, sí Órale güey, sáquese la chingada Al suelo amigo Déjenle agarro, déjenle agarro este pedo Güey Órale güey Sáquese No sé muchachos No sé qué está pasando aquí Estamos aquí en el tutorial De cómo pasar Resident Evil 2 Digo, Resident Evil 6 Modo campaña de Chris Uy, aquí me van a dar un arma güey Uy, banda Max ¿Y esa madre? ¿Y esa madre? Escóndete, escóndete Padre Uy, amigo Quítate de ahí Quítate de ahí Pierce ¿Y si me subo aquí güey? Uy, corre, 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 corre Uy, córrele, amigo Uy No, espérate Uy, me alcanzó a pegar ese cocho Güey Tic Tacs, tic Tacs Uh, 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 uh ¡Horre güey, hijo! ¡Horre güey, hijo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Agárralo, agárralo, agárralo todo! No sé qué estoy haciendo, banda Suelo, amigo ¿Qué tengo que hacer, güey? Me está dando miedo, banda ¿Tendré que dispararle desde aquí arriba al güey? ¡cussions! ¡Qué gusto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Al suelo, amigo! al suelo se me acaban las balas banda max no manches ya no tengo balas banda ayúdenme voy a tener que tirarle una de estas no tengo balas chiquillos necesito baluquis que voy a hacer que voy a hacer banda habrá balas aquí pero métete no se puede meter ahí y las balas como le hacemos sin balas no se puede campeón balas dame una balita hermano no me dejaron balas no lo otro que tengo es otra de estas chingatelo Pierce wey me acabé todas las balas no puedo creerlo no mames no le pegué wey no mames no le pegué wey uy mierda uy me la alcanzo a pegar balas 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 tic tacs no mames no le pegué wey oh carajo no mames no le pego ni una hola ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, amigo! Tengo que saquearlo No llegué, güey ¡Auxilio! ¡Ayúdame, Pierce! ¡Ah! ¡Tu madre, güey! ¡Ay, no me deja subir! ¡No me deja subir! ¡Soy de la basura! ¡Tic-tacs! ¡Tengo que matar a este güey! ¡Órale, güey! ¡Oh, le tronó el pollo al chiquillo! ¡Balitas! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Acribillado! Mano, pero me quedé sin balas No sabía que los B.O.W. ¡No sabía que los B.O.W. Pueden obtener eso grande! ¡Ay! ¡Tiene el hocico por perra! ¡Woohoo! No tengo balas, chiquillos No tengo balas, no tengo balas Pero... Tengo los golpes, güey ¡Ok, tú! ¡Dio, se muere! ¡Acribillado! ¡Acribillado! ¡Listo! al suelo amigo dame unas balas una tic tac para mí oh dios mío buenas tardes buenas tardes vengo por las chocis no soy de la basura uy qué pasó órale perra al suelo al suelo amigo muérete así? órale güey al suelo campeón ok cargando baluquis uy córrele esos güey se mutaron juan carlos hermano bienvenido a la familia de los imponeritos ay cabrón me pegó ah sí te sientes muy perrón órale güey doble golpe más balitas más balitas y ese güey se sabe el de ken el suoryuken el suoryuken fin fuuuh estoy en el señor estoy en el suelo tengo balas güey ah perro dale fin aquí siento que se va a poner bien intenso güey aquí siento que se va a poner bien intenso güey ok perfecto ay se pasan de verga güey oigan me ayudan ay por favor quién está tirando granadasos güey what the fuck tic tacs ya te vi cocho ya te vi cocho llame chingue uno ya me chingue uno ya me chingue uno dale güey qué pasó campeón y chingue otro ¡Ah, sí, perro! ¡Órale, güey! Se lo llevó la verga ese vato ¡Ay, cabrón! No vi que ese güey se transformó ¡Al suelo, perra! ¡Ay, por qué no se muere! ¡Aquí se ha terminado! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Al suelo, basura! A Chris no le hace nada, padrino ¡Ay, viene otro cabrón, güey! Con lanzagranadas ¡Oh, ya no tengo, güey! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bienvenido a la familia de los sifoneritos, hermano! ¡Y yo para qué quiero puntos, güey! Necesito... Necesito balas, güey ¡Oh, hermano, esto me puso bien perro esto, eh! Me puso muy perro esto ¡Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pierre enlace! ¡Auto like! Y... ¡Vamos a ver! ¡Qué hora se me olvidó compartir esta güey! ¡Ah, qué menso! ¡Pegar! ¡Así! ¡Listo! ¡Listo, bro, chiquillos! ¡Hola, hola! Estaba compartiendo el strom Lo puse de estado ¡Ay, no tengo balas! ¡HQ2 Alpha Team! ¡City Hall está en el otro lado de la briga! ¡Cantar a Bravo y volvemos! ¿Cuál es el estatus? ¿Alguna casualidad? ¡Adan, Jessy, el... ¡Muchas gracias por tu electricizante! ¡Like! ¡No tengo balas! ¡No sé cómo voy a hacer esto! ¡Aquí, no tengo balas! ¡La toda la briga se bloqueó! ¡Ok, gente! ¡Aquí, a la maldita es la prioridad! ¿Saben qué es lo más cagado? ¡Que no me están dando ni una pinche bala, güey! Ni de pistola A ver, aquí Ah, sí, ya me están dando balas de estas ¡Vámonos! ¡Vamos, agente! ¡Agente Whisky! ¡Échame la mano! Se supone que ese güey nos va a ayudar desde acá ¡Ura, verga! ¡Uy, amigo! ¡Ura, güey! ¡Ay, ay! ¡Auxilio! No sé qué pasó Espero que no te traiciones Yo también espero que no me traiciones ¡Oh, me morí! No me ayudó Finn Finn, el humano ¡Ah, a la verga! ¡Ya voy, ya voy Finn! ¡Ayúdame! ¡Ojo! ¡Hijo de puta! ¡Mamá este perro! ¡Mamá este perro! ¡Dele culero! ¡Medio cico le di al güey! ¡Al suelo, perra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Captain! ¡Si traes el tank en una posición! ¡Puedo cuidar de ese truck! ¡Ah, sí, hijo de puta! ¡Órale, güey! ¡Tengo piruja! ¡Uy! ¡Córrele, güey! ¡Muy rifle no va a cortarlo! ¡Necesito algo antes de un golpe! ¡Al suelo, perra! ¡El tank está todavía en mi camino! ¡No tengo un golpe claro! ¡Ve a ver si puedes traerlo! ¡Hola, virgo, güey! ¡Oh! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Uy, amigo! ¡Gustau Rera dice! ¡Buena noche, señor! ¡Excelente juego! ¡Excelente juego, hermano! ¡Oh! ¿Qué pasó, campeón? ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Uy! Lleva a cargar con los francotiradores ¿Qué pido? ¿Le mutó la pata a ese güey? ¡Suelo, piruja! ¡Oh! Me alcanzó a pegar ese güey ¡Ah! Pierce, a ver, a ver A ver si me ayudas, Pierce Creo que ya me ayudó, Pierce Mi buen amigo agente de tequila ¡Ayúdame, cocho! ¡Pase, güey! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Estoy hacia el alto nivel de la briga! ¡Me encuentro en la cima! ¡Oh, amigo! ¡Hasta que me están dando balitas de pistola, güey! Yo siento que las balitas de pistola las voy a guardar para el final, güey ¿En qué juegas, señor? ¿Jugamos en PlayStation 3, brother? En PS3 ¡Fuya! ¡Vámonos! Mientras vamos a cargar esta madre, güey ¡Hola! ¡Al suelo, piruja! ¡Uy, uy, uy! ¡Dice Yorichi Sumiki! ¡Buenas, buenas, 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 mi hermano! ¡Bienvenido a este bonito Storm! ¡What? ¿A quién están matando, güey? Resident Evil 6, juegazo, juegardo, hermano ¡Juegardo! ¿Tengo que cubrir a alguien? ¿A mi amiguito? Ah, sí, mira Necesitas que baje la escalera Mano, ¿pero dónde está la escalera? ¿Hola? Ah, aquí está Oh, perdón, amigo Soy estúpido Dice, yo aún sigo el 4 Dice, me lo estoy pasando Juegazo también el 4 ¡Gustavo Río, hermano! ¡Muchas gracias por el testante likey! ¡Ah, mierda! ¡Ah, sí! ¡Estáquese la chingada! ¡Oh, amigo! ¡Hoy, basta! A ti sí te da balas el juego, ¿verdad? Déjame chingo unas tic-tacs ¡Ah, amigo! ¡No tengo tic-tacs! ¡Y este güey no se ha muerto! ¡Ya muérete! ¡Cocho! ¡Pinche pierde lo que me ha dado placer! Traducido al español para más placer ¡Pum! ¡Súper, súper! De hecho, yo lo tengo Para jugarlo en el Play 2 original O sea, jugar la experiencia de juego en el Play 2 Lo tengo bajelizo en español también Para un día de estos nos lo aventamos El sifón del Residente Ahora sí, vámonos a la verija La verdad es que todos los Residente son muy buenos Yo no sé por qué la gente Este... No sé por qué la gente No le tuvo buena fe a este güey Está muy bueno Tiene muy buena acción Y así te ayudo a los puzles Sobre todo a los puzles Ya me estoy montando la campaña Eso es todo, mi brother Sí, sí, señor ¡En mi camino! ¿Y ahora? Tenemos que asegurar este puente Ok Concha de su hermana Amigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llegando tanta raza? Ay, se le cayó una chokis ese güey ¿Qué pasó, campeón? Al suelo, campeones ¡Horale, güey! ¡Órale, güey! ¡Ah, nomás me estolpe! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Al suelo, pirujas! ¡Chiquillo, ya no tengo tic-tacs! ¡Estoy en la botella de la carretera, señor! ¡A casi ahí! ¡Ya, tengo tic-tacs otra vez! ¿Quién está tirando, güey? Esas... ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, y estos de dónde están llegando! ¡Yo tengo balas, yo tengo balas! ¡A dónde? ¡Ah, aquí, señor! ¡A suelo, perra! ¡Tengo que cortar las reenforcaciones! ¡Sí, quiero que te explotar la briga! ¡Oye, oye! ¡Al suelo, perra! ¡Ya, no tienes cabeza, campeón! ¡Ah, amigo, ya me acabé todas las balas otra vez! ¡Ah, amigo, ya me acabé todas las balas otra vez! ¡A suelo, por favor! ¡A suelo, por favor! ¡Hasta la vuelta y le encuentras la korra! ¡Respérate! ¡Ah, muérete! ¡Bum, brother! ¡Al suelo! ¡Ay, güey! Ya casi termino de editar la primera parte de la campaña para subirla a YouTubes. De hecho, esta también va a ir para los YouTubes. Nada, estoy cortando las partes así como cargando y esas cosas, güey. Y poniéndole unos momardos. Bien ancianos, pero buenos. ¿Sherry Birkin? ¡Sherry Birkin! Estabas en Raccoon City. ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Estás Chris? Mis hermanas me han dicho todo sobre ti. ¡Chris! ¡El hombre tiene una de las urgencias! Sí, él es un mercenario, pero ahora mismo está bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. No es una peligro a la PSA. A menos que alguien me pague a ser. ¿Qué acabas de decirte? Chido porque Facebook no tolera 1.2 GB. Sí, la verdad es que sí. Nada. HQ a Alpha Team. Reinforcimientos están inmediatamente a lanzar debido a la artillería de antiaércrafo. ¡Los salgan! Alpha Team, copio. ¡Estamos pegando un gran bogey en radar! ¡Está en el camino para ti! Sí, mucho trabajo está recortando casi la mayoría de cosas. ¡Está muy grotesca esa madre, güey! ¡Ojo, ojo! ¡El gigante! ¡El gigante! ¡Oye, amigo! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Yo no tengo balas! ¡Suscríbete a eso, Echo. ¡Aquí lo que nos cuidaremos de ti! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Va a disparar! ¡Uy! ¡Casi me pega! ¡Hola, compañero! ¡Ah! ¡Pick Hacks! ¿Quién me disparó? ¡No tengo balas, campeones! ¡No tengo balas, campeones! ¡No tengo balas! ¡Ah! ¡Se le antojó una chokis ese, güey! ¡Estoy enviando a las armas de aeropuerto ahora mismo! ¡Va a pasar! ¡Me voy a pagar un poco de tiempo! ¡A putazo limpio, campeón! ¡Ah! ¡Ya me volví a pegar! ¡Ya me lo chingué! ¡Oh! ¡Oye, ese güey ya lo había matado! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡A cuchillito limpio, mira! ¡Ole, güey! ¿Qué pasó, güey? Dicen, no se vaya a mimir. Es que no me dan balas, brother. ¡Ah! ¡Aquí hay cajitas! ¡No las había visto! ¡Qué tenemos que hacer! ¡Se me acaba el tiempo! ¿De qué? ¡Uy, amigo! Dice, hola, ¿ya puedo donar? ¡No, güey! Creo que todavía no. ¡Uy! ¿Por qué no se muere este cocho? Necesito saltar, güey. Dice, Resident Evil 6, para mi opinión, es un buen juego, aunque no lo he jugado. ¡Es muy buen juego, la verdad! ¿Y este güey, dónde va? ¡Ala, hermano! Muchísimas gracias por tu interesante like, brody. No, no entiendo ahora qué tengo que hacer. ¡Oh, mira, granadas! Creo que me faltan unos... Pues, según yo, ya los tengo todos los requisitos. No sé qué es lo que me haga falta, la verdad. Desconozco muchísimo eso. Ya tiene rato que... Que ya me podían donar. De hecho, yo ya había cobrado de Facebook. Pero... Nomás sigo sin poder. ¿Qué está haciendo, güey? Ah, ya se enojó. Transmitir de cuatro... De dos a cuatro horas. Es que eso ya lo habíamos hecho. Fernando Deudor, hermano. Muchísimas gracias por el texante like, brody. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Vámonos que nos matan! Y ya no tengo tic-tacs. ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! ¡Órale, pues! ¡Ah, no mames! No le hice nada, güey. ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aquí! ¡Woohoo! ¡Uaaaaa! ¡Uy, si pude, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Ah! ¡Por qué no se muere este cocho! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Suelto a mí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No tengo tic-tacs! ¡Ay! ¡No sé qué hacer, güey! ¡Oh, la verga! ¿Para dónde va, güey? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¡Pero si no puedo! ¡Ya, ya puedo pasar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Woohoo! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Órale, güey! ¡Oh, la verga! ¡Uy, no mames! ¡Este güey, trae! ¡No lanza misiles! ¡Al suelo, perra! ¡Yo también! ¡Al suelo! ¡Ya no tengo balas, ya no tengo balas otra vez! ¡Hola, virgo! ¡Amigo, no tengo balas! ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Me están dando una putiza, güey! ¡Por no tener balas! ¡Ay! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Oh, conchete, madre! ¡Ah, pero sí tengo una granada! ¡Y una tic-tac! ¡Pues vamos a usar la granada, güey! ¡Ay! ¡Pensé que era un jabo, güey! ¡Uy, amigo! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Balas, balas, balas? No me dio balas, güey. Amigo, sin balas yo no puedo hacer mucho. ¡Aquíte, viejo puto! ¡Dame darte la mano! ¡Ah! 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 ¡Estoy lanzando las encuestas ahora! ¡Dame darte una mano! ¡Ah! ¡Ya no tengo, ya no tengo! ¡Estoy lanzando las encuestas! ¡Estoy lanzando las encuestas! ¡Ah! 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 abajo que explota esa madre no mames no hay torretas si hay una creo que sí qué está pasando al suelo basura infinita dame balas no me des puntos o ya me pegó vamos hoy vamos que me matan maldita sea fin rápido hoy aquí hay una tic tac bueno al menos me dio balas link act hoy tic tacs hoy perfecto web y me hubiera esperado web para las tic tacs bueno ya al menos hay más cálmate 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 cabrón muy amigo los puntos son para si no mal recuerdo compras habilidades en la tienda si no mal recuerdo que no están tan chidas las habilidades tipo pesetas ándale algo así como las pesetas pero las habilidades que compras son como más munición no mejor apuntado o tiros críticos a la cabeza ese tipo de cosas cálmate cálmate bich y loco creo que es por aquí eh si es por aquí hola buenas tardes como me cagan los camperos wey como me cagan los camperos wey wuuhu torretita no esperate esperate ahhh 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 creo que me morí como estabilidades si tienes cosas de cosas de esas más espacio en la mochila ahhh ándale pero creo que el espacio en la mochila no Son otro tipo de cosas Hola, buenas tardes Vámonos a la chingada ¡Córrele, güey! Verguese, vato, güey Creo que se murió alguien, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Woohoo! ¡Oh, permiso, buena gente! ¡Me están disparando, pin! Verga, verga, verga ¡Ay, amigo! ¡Súbete, súbete! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡All the way! Creo que no se murió ¡Oh! ¡Achuelo, perra! ¡Ah! ¡No se muere, güey! Verga, 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 verga Este güey está muy cerca ¡Ay, hijo de la rita! ¡Ay, hijo de la rita! ¡Qué pasó, güey! ¡Qué pasó, se buggeó esta güey! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Buggeó a 3! ¡Ya estoy harto de ti, maldita sea! ¡Rápido, balas, 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 balas! ¡Dame balas, dame balas! ¡Gracias! ¡Ah, ¿quién me está disparando? ¡Tic-tacs! ¡Joder, puta, hijo de puta! ¡Me alcanzó a pegar otra vez esta cocha! ¡A la chingada, perro! ¡Ah, sí, ya, 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 ya! ¡Woo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, no mames! ¡Ay, sí lo logré! ¡Vámonos! ¡Vamos a la mierda, güey! ¡Ándele, güey! ¿Qué puedo hacer aquí? ¡Ay, creo que nada! ¡Corre! ¡Corre! ¿Ahora, pa' dónde? ¡Vamos a darle la vuelta a la manzana, güey! ¡Vamos a la escena! ¡Targetando esos órganos expuestos! ¡Vamos a grado! ¡Ah, se lo cingaron, güey! ¡Ándele, güey! ¡Ah, cero que la esquina se avja a más rápido! ¡Se murió! Oh, no mames, güey. Cálmate, güey. Cálmate, tequila. Cálmate, estamos locos por dejárselo salir. ¿Cuántos hombres hemos perdido a mercenarios como él? No es nuestro problema. No podemos perder la misión de la misión de BSAA. Es una pelea de bioterrorismo, señor. Sé lo que estamos aquí, rookie. A la virga, güey. Estoy bien pelado esa misión, güey. Y yo sin balas todavía, güey. No mames, güey. Y yo sin balas. Tú me vas a robar una granada, güey. Bien, a la fluida. Buenas noches. Creo que se me lo pasé por Chocis. ¿Están...? ¿Están... ¿Tienes...? ¿Están...? Están tomando líneas de vida. Es como si están en cocoas. Ay, gracias por darme balas Me recuerda mucho a lo de A la comisaría de Resident 2 Así es, mientras yo también buscaré balas Ay, no mames, no hay balas acá Vamos, Finn Abramos la puerta ¿Qué? Ahora sí podremos agarrar la pista Yo te conozco ¡Cálmate, cálmate! Verga, ¿por qué no se muere ese güey? ¡Ya, muérete güey! ¿Has visto gastar un vergo de balas? ¡Munición, munición! Uy, más balas ¿Pistola? ¡Ay, papá! Ahora sí güey, que se vengan los llavos que vengan Puntar dos Ya traemos la escopeta güey ¡Ay, papá! ¡Ira! Y balitas güey ¡No, hermano! ¡Oh, y mira! Tic Tacs güey Con las Tic Tacs nadie nos vence ¿Hola? Me voy a chingar una Tic Tacs Más puntardos Por aquí pasó la Adawong No lo sé, Rick Esto no parece seguro No creo que sea buena idea ¡Ay, no! ¡Oh, no manches! ¿Estos no salen en League of Legends? Me lleva la pistola güey ¿Qué pasó, campeón? ¡Tranquilízate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Oh, madre, güey! Gasté muchas balas con esta cosa, güey ¡Oh, brother! Me hizo la ulti del mal fight ¡Dóndele culero! ¡Santiago Rodríguez! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, amigo! ¡Tic Tacs! ¡Uy, necesito la T-Tacs! ¡No mames! ¡Uy, corre, concha tu madre! Necesito balas ¿Qué pasó, campeón, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, eh? ¡Uy, amigo! ¡Mames, esas madres bajan un chingo, güey! ¡Oh, ya, güey! ¡No! ¡Pérate! ¡Oh, ya, amigo! ¡Pierce! ¡Ah! ¡Tic Tacs! ¿No se pueden trucar las armas? ¡No, güey! ¡Oh, la verga, güey! ¡Necesito! ¿Ya se murió uno? ¡Oh! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Te calmes! ¡Digo, viejo borracho! ¡Ya se puso malacopa! ¡Cálmese, viejo! ¡Borracho malacopa! ¿Qué? ¡Mames, no se muere, güey! ¡Me quedo enclochando! ¿Por qué? ¡Son Tic Tacs! ¡Ya no es marihuana! ¡Ya es Tic Tacs! ¡Ya se murió, güey! ¡Uf! Creo que balas ya no hay, güey. Dice, ¿entonces el punto claro son las habilidades? Pues sí y no. Porque hay habilidades que, creo yo, que no sirven en todas las campañas. Aquí las armas ya es como que están mejoradas a lo máximo. Al tope. Más que nada es como la dificultad. Se quisieron parecer... A lo mejor por eso a la gente no le gustó. Porque quisieron parecerse a... O sea, los juegos en ese tiempo de moda, que era Call of Duty. Todas las campañas medio beliconas. Entonces, si ustedes se fijan, esto no tiene nada que ver con Res. O sea, sí es Resident Evil, pero no tiene nada que ver con... Con la esencia de Resident Evil. ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Y este, pues, qué? ¡Sáquese a la chingada! ¿Y tú también? ¿Se te antojó una tic-tac? ¡Órale, güey! ¡Ahí está tu tic-tac, güey! Dice... ¡Ah, ya no se usan marihuanas sino pastillas, hallucinógenas! Se usan las tic-tacs, güey. O sea, las hierbas de racún. Por eso las conviertes como en pastillitas tic-tacs. Está súper cool eso. Eso a mí también me gustó mucho. Es como una manera como darle un poquito de sentido. Quiero creer. A cómo funciona la marihuana en Res. Sí, me están dando balas de escopete es porque va a haber otro de esos güeyes acá. Pues vámonos. ¡Vámonos, Piers! ¡Órale, güey! ¡Uh! ¡Qué buena partida, güey, de Resident Evil! Sí, me imagino que es por lo que no se pueden tocar las armas y escasez de munición. Así es. ¿Ada Wong? Sí, me imagino que es para ver los caballeros aquí. ¿Quién eres? Yo trabajo aquí. Mi nombre es Ada Wong. Ellos me ayudan a la hostilidad. ¿C-Virus? Eso debe ser lo que nos crea en los juavos. Sí, escuché que ellos decían algo sobre eso. ¿Qué más escuchaste? Quizás podrías poner tus armas en la puerta. No hasta que nos damos razón para. ¿Qué más escuchaste? Neo-Umbrella. Neo-Umbrella. La organización apoyando los guerrillas. O al menos creo que eso es lo que llamaban ellos. ¿Qué más escuchaste? Así que el virus de la Závara llegó de ellos. Eso es todo lo que sé. Gracias. Nos agradecemos tu colaboración. Finn. Tú estás en charge de mantenerla segura. Sí, señor. No creo que sea buena idea, Finn. Lo haré. Ada Wong no se vestiría así. ¡Venga, trae un arma! No lo sé, Rick. ¡Ay! ¡Balas! ¡Ah, no! Es marihuana. Mira, chécate. Le das así y luego te dice hacer tic-tacs. Y ya se hacen tic-tacs. Y luego agarra así. Tic-tac. ¡Ah, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Lo sé! ¡Órale! ¡Chingale a su madre! ¡Vámonos! ¿Qué hay por aquí? ¡Ah, amigo! ¿Hola? ¡Emblemas! ¡Puro paracetamol pa' que no te duela, campeón! ¡Hola, vergo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pinche güey sin educación! ¡Uy, conchesu madre! ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Uy, eso sí me dio culo, güey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos son un chingo, güey! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Mátenlo! ¡Uy, güey! ¡Ay, amigo! ¡Uy! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Quítate, Pierce! ¡Uy, casi me empatan, güey! ¡Chíngate, dos tic-tacs! ¡Ay, nada más gasté balas a lo pendejo, creo, güey! ¡Pero, por favor, intenta quedarse fuera del camino! ¡Oh, qué es esa güey! ¡Uy, no mames, güey! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No podemos avanzar, así que vamos a eliminar a estos hostiles! ¡Mira eso, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah, ya me pegó, güey! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, por favor, banda! ¡Uy! ¡Ya me volvió a pegar esa madre, güey! ¡Es que cómo las mato! ¡Uy, mierda, güey! ¡Me pegó de arriba, eh! ¡Ah, sí, pinches culebras feas! ¡Uh! ¡Oh, brother! ¡Qué pedo con esas culebras! ¡Dale, dale, dale! ¡Onta la culebra! ¡Oigan, pero dénle! ¡Es que no les alcanzo a dar, güey! ¡Bes, ya la mataron! ¡Mátenla, mátenla! ¡Ustedes pueden, ustedes pueden! ¡Ya, se murió! ¡Bueno! ¡Los demás se cargaron de ello, güey! ¡Me quedaron tres balas, güey! ¡Me pueden dar más balas de escopeta, porfa! ¡Bueno, que de pistola, dice! ¡Uy, me lleva la pita chingada, güey! ¡Ay, no puede ser, güey! ¿Y aquí cómo le hacemos, güey? ¡Si esas madres corren en chingas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta madre parece dinocrisis, güey? ¡No, yo me voy, güey! ¡Aquí está! ¡Justo de guardarlo juntos, gente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Piers! ¡Pues parece que no sabes, güey! ¡Nada, mamá! Yo no me iba a esperar, güey, a matar a esas madres ahí. ¡No, amigo! ¡Ay, amor! Gracias por el escorz. Aquí hay algo para recuerdan. ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No! ¡Oh! ¡Uy, cabrón! ¡Ah! De ahí viene su amnesia. Capitulazo, campeón. Tragedia europea. Rango A. Enemigos asesinados, 122. Adiós. 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 Adiós.